Hola Benja, ¿cómo va? Bien, bien, acá contento, acompañado de mis hijos maravillosos, viviendo un poquito la experiencia y también enseñándoles un poco lo que es trabajar. ¿En el mundo del modelaje va a estar toda la familia desfilando? Sí, mira, la verdad que se lo toman con humor. Yo les pregunté, más que un trabajo, les pregunté si les divertía, qué sé yo, y me quisieron acompañar y la verdad que les copa, están así como locos, les gusta la movida que es en una cancha de fútbol. Nada, se dio de forma orgánica y ya acá estamos en familia. Uno de ellos es hiper instagramer, ¿está así a vivos durante la pandemia? Sí, se le bajó un poquito, menos mal, ya no está tan así, ya tiene una vida adolescente fuerte, pero también sabe las responsabilidades, sabe lo que es el colegio, es un chico muy bueno, amigo de sus amigos, deportista, así que el tema de las redes no me preocupa tanto, obviamente que tratamos de filtrar, yo también tengo sus claves y todo, pero nada, eso. ¿Cómo viene tu año? Veíamos que lo llevaste también al set de filmación, estaban ahí atrás, lo tenías como director a uno de ellos. Me acompañan mucho a mi trabajo, la verdad que me gusta que conozcan lo que hace su papá, qué se dedica, cuál es su mundo, su gente, yo la verdad que para bien y para mal comparto mucho tiempo con mi trabajo y me gusta cuando puedan ellos ser parte de eso. ¿Cuál es el balance que haces de este año? Espectacular, la verdad que súper bien, fue un súper año, tanto el primero de nosotros, que fue una serie que caló profundo por Telefe, luego la película Míénteme con Flor Peña, que me pudieron conocer un poquito más en comedia, el método Gronholm, que la estamos rompiendo en corriente, que siempre es lindo que te acompañen, que el público pueda venir y asistir y bueno, ahí estoy con Rafa Ferro, con Laurita Fernández, con Julián Cabrera y feliz. ¿Te tomás vacaciones, haces temporada, qué vas a hacer? No, 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 ojalá, no, no, porque tengo una película, que es una película que ya vengo preparando hace bastante tiempo, así que voy a trabajar y las vacaciones yo creo que para febrero. Te vemos siempre impecable, te cuidas mucho, haces deporte, ¿qué haces Benja? Sí, hago deporte, hago bastante deporte, me gusta, entreno, trabajo, hago teatro. ¿Cómo llevas la soltería? ¿Sos uno de los hombres más codiciados? Estoy enfocadísimo en el trabajo, sé que son como lugares comunes, frases que se repiten, pero por ahora no tengo ninguna posibilidad de estar de novio. Hay que cerrar la puerta, nunca se sabe. Está cerradísimo. Gracias, ven acá. Chao.